¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no nos vamos con el popocha? ¡Uy! ¡Está como me lo recetó el doctor! ¡Grandote de todos lados! ¡Te mete cada caldo que... ¡Mmm! ¿Qué pasó, pinche carroñas? ¡Me dijiste que conmigo era la maroma! ¡Y ahora resulta que la vas a hacer con el pinche panzón del Tiberio! ¡Y con el cacho corto de su hermano! ¡No la chingues! ¡Me estás haciendo perder! ¡Y quedar mal con mis clientes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera patrona! ¿Va el recesto? Bueno, ni que fuera el bañito ¡Ahí va! Uno... Dos... tres... Cuatro... ¡Carajjp! No se me hizo comerme esa hamburguesosa Y yo que no he desayunado Gracias por ver el video.